Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a continuar, bueno, como les había comentado antes, ya estamos en la parte del curso que es sobre física más allá del modelo estándar, o sea, más allá de lo que hemos visto durante el curso, vamos a ir un poquito, vamos a avanzar un pelito más arriba para ver algunos de los temas que están relacionados con física de frontera. O sea, claramente nos podríamos hacer unas clases que son básicamente divulgativas, pero ya que durante todo el semestre se han estado viendo distintos conceptos, vamos a tratar de entrelazarlos con los conceptos que hemos visto con respecto a los laranjianos, o por ejemplo las diagonalizaciones de las masas, etcétera, etcétera. Entonces en ese contexto vamos a empezar viendo uno de los primeros temas de física más allá del modelo estándar, o que está relacionado con física más allá del modelo estándar, todavía no vamos de lleno, que vamos a empezar a analizar los casos relacionados con las mezclas de sabor del sector leptónico, eso va a estar relacionado con lo que se llaman las oscilaciones de neutrinos, y por lo tanto todo esto que ya vimos la semana pasada un poquito con la mezcla de los quarts, nos vamos a poder entrelazar con las mezclas leptónicas, y ver qué tipo de información podemos obtener a través de los distintos fenómenos, que claramente, o sea que en este caso no están considerados dentro del modelo estándar. Entonces vamos con eso, y vamos directamente a la clase de hoy. Bien, entonces, el... Vamos a mover esto para arriba. Entonces, vamos a empezar a ver lo que son las mezclas en el sector leptónico. Anteriormente, nosotros habíamos visto, en la clase anterior, habíamos visto lo que eran las mezclas en el sector de quarks, y lo que significaba la aparición de una matriz CKM, la de Kaviyu, Kobayashi y Mascagua, que nos decía que en realidad los quarks, que son quarks de interacción, no eran necesariamente los mismos quarks que son los autoestados de masa, o sea, los que son los que están en una masa donde el laranjero es diagonal, y por lo tanto son estados puros, que son los que se propagan por el espacio. En el caso de los electrones, nosotros también podríamos generalizar lo anterior, o sea, cuando vimos nosotros lo que era la teoría de la electrodébil, nosotros asumimos que el electrón, el buón y el tau, los tres eran tres entidades independientes, una de la otra, pero formalmente podrían existir mezclas. Entonces vamos a ver qué implica que existan mezclas en el sector leptónico, quiere decir los leptones, los dobletes leptónicos, con el electrón neutrino, el buón y los neutrinos, y el tau, y también con la parte rayana. Entonces en ese caso, nosotros habíamos visto que el laranjiano que describe el sector leptónico, en este caso más general, que vamos a permitir el hecho de que estas partículas se puedan mezclar, va a venir dado básicamente por la parte que depende de la derivada covariante del sector de los dobletes leptónicos y el sector SU2 cruz 1, donde van a haber interacciones con los buzones cargados, el Z y el fotón. La parte de derivada covariante de interacción con los leptones que son puramente right-handed, como el electrón, right-handed, el buón right-handed y el tau right-handed, y que solamente va a tener interacciones con la parte 1 de hipercarga. Eso es lo que vimos en la teoría electrodéctrica. Posteriormente, para poder generar masa a nuestros fermiones, a nuestros leptones en este caso, necesitamos, aparte del mecanismo de Higgs, que nos permite generar de manera espontánea los términos de masa del laranjiano, formalmente nosotros podemos pensar que existe una matriz de acoplamientos de Yukawa, en los cuales se mezclan los sabores a través del doble T de Higgs. Entonces aquí, en este caso, alfa o las letras griegas van a estar asociadas a si son electrón, buón o tau. Entonces en este caso, como tenemos alfa y beta completamente arbitrario, vamos a tener una matriz de acoplamientos de Yukawa que nos va a indicar posteriormente lo que van a ser las mezclas al nivel de la matriz de masa. Entonces en este caso teníamos dos opciones, o sea, dos casos que eran muy análogos al caso de los cuartos. Primero que nada, tenemos los leptones en la base de interacción y posteriormente, después del rompimiento espontáneo de simetría, vamos a tener los leptones, o vamos a poder generar lo que son los leptones en la base de masas. Recordar acá que en comparación al sector de quarks, si se acuerdan del sector de quarks, tenía otro término extra, en este caso para el quark serán relacionados con los quarks up right-handed. En este caso, nosotros no tenemos nada más, ya que en el modelo estándar los neutrinos right-handed no existen. Entonces no podemos construir los otros términos, el término análogo que estábamos viendo antes. Entonces es la descripción del modelo estándar donde existen, que los leptones son dobletes y electron right-handed, multiplicado por las tres familias. Este es el laranjiano que podemos construir. Este es el laranjiano que nos permite tener una libertad para poner por lo menos la matriz de los apopulamientos de yucapa. Muy bien. Entonces, al igual que pasó con el caso de quarks, después del rompimiento espontáneo de la simetría, debido a que nuestro doblete de Higgs va a adquirir un término. Nuestro doblete de Higgs... Nuestro doblete de Higgs... Después del rompimiento espontáneo de la simetría, va a desarrollar un valor de expectación del vacío. Entonces todos los términos que eran yucapa, alfabeta, le voy a poner el electrón arriba, no teníamos el doblete electrónico alfa en la base de interacción, el doblete y el leptón right-handed beta en la base de interacción, se van a transformar básicamente en términos de masa. para, en este caso, el electrón alfa en la base de interacción, barra, por el leptón right-handed beta en la base de interacción, donde este término que está acá, está relacionado con la matriz de los acoplamientos de yucapa, por el valor de expectación del vacío partido por raíz de 2, que es lo que viene del sector de Higgs, del valor de expectación del vacío del Higgs. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que, para los leptones cargados, porque van a ser los únicos que van a adquirir masa a través del mecanismo espontáneo de la simetría, ya habíamos visto, en el caso Electrodevil, que los neutrinos no adquirían masa, debido a que no existe el neutrino right-handed. En este caso, nos damos cuenta que la única matriz de masa que existe es la de los leptones cargados. Y al igual que antes, con el sector de Quartz, nosotros sabemos que una matriz de masa no diagonal implica que los estados o la base de los leptones de interacción no van a corresponder con la base de los leptones de masa, ya que nosotros queremos siempre tener que la matriz de masa sea diagonal, para que nuestros estados, nuestras partículas, tengan una masa definida. Entonces, como procedimos la vez anterior, la matriz de masa en la base de interacción puede ser transformada a una matriz diagonal que va a estar en la base de masa a través de rotaciones o transformaciones unitarias, a través de matrices unitarias. O rotaciones, si lo quieren ver, en un contexto más análogo a lo que hemos visto anteriormente. Entonces, en este caso, con lo que ya sabíamos que se procede con un mecanismo tipo de composición en valores singulares, o básicamente una diagonalización con transformaciones unitarias, lo que vamos a tener es que, para poder diagonalizar la matriz de masa, que es esta que está acá, que van a tener entradas de 3x3, no necesariamente todas iguales a cero, para poder diagonalizarla vamos a tener que introducir estas dos matrices de rotación, o estas dos matrices unitarias, de tal manera que lo que vamos a obtener va a ser una matriz de masa diagonal, y esa matriz de masa diagonal, su primera entrada, o la entrada más ligera, con el valor más pequeño de masa, va a corresponder a la masa del electrón, el segundo término va a corresponder a la masa del muon, y el tercer término a la masa del tau. De la misma manera que nosotros procedimos para los quarts, y que anteriormente, muchas semanas atrás, un par de meses atrás, lo vimos para el caso de los bosones Z, y el bosón y el fotón, cuando diagonalizábamos la matriz de masa del bosón W3 y del bosón B. Entonces de esa manera, nosotros exactamente estamos procediendo de la misma manera que procedimos la última clase en el contexto de los quarts, solamente que ahora no tenemos matriz de masa para los neutrinos, y por lo tanto no podemos rotar el sector de neutrinos, porque básicamente cualquier rotación funciona, ya que no tenemos matriz de masa que diagonalizar. Entonces, eso va a implicar dos cosas. Primero que nada, que nuestro autoestado de masa de los lectones cargados, el electrón left-handed, el muon left-handed, el tau left-handed, y por otro lado, el electrón right-handed, el muon right-handed, el tau right-handed, van a ser combinaciones lineales de los autoestados de interacción de los lectones cargados. El electrón de interacción left-handed, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser aquí el gran detalle? El hecho de que los neutrinos no tengan una matriz de masa asociada significa que la transformación unitaria que afecta a los leptones cargados left-handed afecta a los dobletes. Recuerden que un doblete está compuesto por el neutrino y el leptón asociado. Y por lo tanto, si nosotros rotamos los electrones, o sea, los electrones cargados left-handed, vamos a estar rotando los dobletes leptónicos y también, ya que va a estar afectando a ambas partes, al neutrino y al electrón, vamos a terminar rotando también a los neutrinos left-handed, que son parte del doblete. Entonces, aquí una gran diferencia con respecto al sector de quarks es que los quarks, que son tipo up, que serían en el contexto de isospin, a los neutrinos, se rotan de manera distinta. En este caso, el hecho de que los neutrinos no tengan masa implica que su rotación viene solamente por cómo rotan los leptones cargados. Entonces, eso va a implicar una cascada de eventos. Por ejemplo, en el caso de los quarks, nosotros veíamos que el hecho de que tengamos una matriz, rotaciones, para el sector de los quarks down y otra distinta para el sector de los quarks up, implicaba que, por ejemplo, el acoplamiento con los bosones W iba a ser distinto y vamos a poder tener distintos sabores. Un quark up con un quark bottom tienen algún tipo de interacción directa a través del bosón W. En nuestro caso, solo por el hecho de que no tenemos los neutrinos reagentes y los neutrinos no tienen matriz de masa asociada, nosotros vamos a tener el punto que nuestra matriz, que antes aquí estaba la matriz CKM para los quarks va a ser una matriz diagonal, ya que la rotación para los... Esto sería el equivalente, bueno, aquí le puse una V, pero debería ser una U. La rotación que sería correspondiente a los neutrinos, una B, el electrón... Ahí... Básicamente, esta debería ser distinta, pero en este caso, a los neutrinos no tener masa, es básicamente la misma matriz de masa de los lectones cargados y como son matrices unitales, se cumple que las dos matrices, una por su hermítica conjugada, nos va a dar la identidad. Por lo tanto, lo que tenemos acá, a consecuencia de que los neutrinos no tienen masa, es el hecho que las interacciones débiles son diagonales en la base de sabor o la base de interacción. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros supongamos que los neutrinos, los electrones cargados, o sea, los leptones cargados en la base de interacción, de interacción, son distintos a los leptones en la base de masa, al fin y al cabo, al sumar todo, nos damos cuenta que los neutrinos, o sea, los leptones cargados en la base de masa, van a tener una característica que va a ser el sabor leptónico, que quiere decir que básicamente que esas combinaciones de los autostados de interacción al final generan el electrón, donde el electrón solo se va a interactuar a través del bosón W con el neutrino electrón, el muón con el neutrino muónico, el tau con el neutrino tau único. Y de esa manera tenemos que el hecho de que los neutrinos no se mezclan debido a que no tienen masa, provoca que las interacciones débiles sean, las podamos separar por las distintas familias, la familia muón, la familia electrón, la familia muón y la familia tau. De tal manera que el número leptónico va a ser una cantidad que se conserva. Y eso consecuencia solamente de que los neutrinos no tengan masa. Ahora, en el caso hipotético de que la matriz de masa, o sea, la mezcla de los neutrinos fuera distinta a la mezcla del sector de los electrones, como lo que pasa en el sector T-Quartz, nosotros tendríamos que las interacciones entre los leptones cargados y los neutrinos permitirían tener una transición dependiendo del tipo. O sea, que un electrón interaccionase mediante un bosón W, por algún factor, claramente, con el neutrino tipo muón o con el neutrino tipo tau, logrando que el sabor ya no sea una cantidad conservada. El número leptónico global, o sea, la suma de los tres números leptónicos es una cantidad conservada, pero no cada una por familia, lo que estamos viendo cuando los neutrinos no tienen masa. Entonces, en este caso hipotético, nosotros necesitaríamos primero que los neutrinos pudieran generar una matriz de masa distinta de cero, porque ahora con el modelo estándar es idénticamente cero. Para lograr ese efecto, primero que nada, necesitaríamos introducir otra partícula extra, que no es parte del modelo estándar, que sería el neutrino right-handed, para poder generar esas matrices de masa, y por lo tanto, con esas matrices de masa, nosotros generaríamos el equivalente a la matriz CKM para el sector de quarks, pero en este caso se llama la matriz TMNS, que es la matriz de Ponte Colvo, Maki, Nakagua, Zacata, que básicamente nos dice cómo el sabor electrónico o la familia electrónica se mezclan debido a las distintas interacciones, a las distintas particularidades de las matrices de masa de estas partículas. O sea, nosotros cuando vimos el modelo estándar, la versión súper básica del modelo estándar, todos nuestros nuevos complementos de Yukawa eran completamente diagonales para cada familia, pero formalmente si agregamos la generalidad de que nuestros Yukawa puedan tener una estructura, eso va a implicar que deberíamos empezar a ver efectos un poquito distintos, por ejemplo, que los sabores se mezclan, hay interacciones entre distintas familias, ya sea en el sector de quarks y también en el sector leptónico. Pero claro, esto que estoy mostrando acá ya no está diciendo que estamos viendo o hay indicaciones, sería una indicación de la existencia de física más allá del modelo estándar porque esta partícula que está acá, el neutrino right-handed en este nivel, al nivel de la descripción del modelo estándar, es una partícula inexistente y por lo tanto los neutrinos son partículas idénticamente con masa cero. Eso en el contexto del modelo estándar. Ahora lo que estoy poniendo acá con esta diapositiva yo estoy abriendo la posibilidad de que si es que existiese un neutrino right-handed podríamos escribir el término de masa para los neutrinos y romper la cancelación que nos provocaba el caso de la masa igual a cero y que nos daba que las interacciones débiles eran diagonales para las distintas familias a tener una fenomenología un poquito más rica ya que las distintas familias podrían tener interacciones a través de las interacciones débiles. O sea, las interacciones débiles podríamos lograr la interacción entre un electrón y un muón o sea, un neutrino electrón y un muón por ejemplo y etcétera, etcétera. Entonces, eso va a implicar vamos a tener un montón de fenómenos solamente abriendo la posibilidad de que quizás existan otras partículas más allá de las partículas observadas que introducirían nuevos tipos de observables que podrían ser una indicación de física más allá del modelo estándar que significa que física que aún que ya estamos en lo que es física de frontera donde se está haciendo investigación. Entonces, en este contexto hay un montón de distintos detalles que hemos visto en el curso como lo hemos pasado por arriba como estamos dando una vista global de lo que es la física de partículas que en cada de estos detalles que hemos hablado durante todo el semestre hay líneas de investigación donde se desarrollan de manera activa distintos aspectos ya sean formales o fenomenológicos o experimentales sobre cómo poder entender de qué manera está descrita la naturaleza. Entonces, en este contexto con esta diapositiva podemos ver que si es que como les decía los neutrinos tuvieran masa podríamos tener algún tipo de indicación sobre esta matriz PMNS que sería la mezcla la matriz de mezcla del sector leptónico. Muy bien. dentro de lo que es física más allá del modelo estándar hay una infinidad de tópicos distintos pero el modelo estándar a pesar de ser una de las teorías físicas con mejor soporte experimental o sea con mejor corroboración experimental hay algunos detalles que todavía se le escapan en pos de las observaciones más modernas sobre distintos aspectos. Por ejemplo uno de los aspectos que ya con la diapositiva anterior estaba indicando es el hecho que hay evidencia experimental de que los neutrinos sí tienen masa a pesar de que dentro de la descripción del modelo estándar los neutrinos deberían ser partículas sin masa la evidencia experimental nos dice que los neutrinos tienen masa ahora como vemos esa evidencia experimental vamos a verlo a continuación eso va a implicar que ya per se a pesar del logro teórico experimental fenomenológico etcétera que tiene el modelo estándar esos pequeños detalles nos indican que existe aún más hay una una descripción aún más fina de las distintas estructuras que nos permiten entender cómo funciona el universo entonces a pesar de que el modelo estándar ya cubre una gran parte de la descripción de las fuerzas del universo y de la dinámica de las partículas dentro del universo mismo todavía hay unos pequeños detallitos donde actualmente se centra bastante el interés en desarrollar y tratar de velar cuáles son los mecanismos que producen por ejemplo la masa de los neutrinos entonces tenemos un caso el caso de la masa de los neutrinos otro caso donde el modelo estándar no tiene una explicación sobre qué pasa o sea sobre qué puede ser es el caso de la materia oscura en el caso de la materia oscura ya sabemos que o por lo menos no sé si sepan pero dentro de toda la evolución cósmica es necesario que exista hay una cierta parte del universo observable que tiene que estar en la forma de algún tipo de materia que no interacciona con la luz y que tiene unas ciertas características que la hacen particularmente interesante de tal manera que se le llama comúnmente materia oscura por el hecho de que no interacciona con los fotones por lo tanto eso implica que si fueran partículas tienen que ser partículas con carga eléctrica nula parecida a los neutrinos pero no pueden ser los neutrinos porque los neutrinos son muy ligeros para que sean la materia oscura entonces tienen que ser partículas sin carga eléctrica con una masa muy grande más grande que muchas de las partículas que hay actualmente en el modelo estándar de tal manera que puede explicar por ejemplo la formación de las estructuras a nivel de las cómo se forman las galaxias cómo las estructuras se forman en torno a las galaxias los cúmulos de galaxias etcétera eventos relacionados con la formación del fondo cósmico de microondas porque el fondo cósmico de microondas tiene esas pequeñas perturbaciones está relacionado también con la presencia de la materia oscura y así un montón de otras hipótesis que se visualizan que se observan pero aún no tenemos una respuesta precisa de cuál es la naturaleza en sí de la materia oscura para eso si es que la materia oscura fuese algún tipo de partícula claramente va a ser una partícula que no está dentro de la descripción del modelo estándar y por lo tanto también clasifica dentro de lo que conocemos como física más allá del modelo estándar otro problema o otro punto importante a considerar dentro del modelo estándar o la descripción que tiene el modelo estándar es lo que se conoce como la jerarquía de masa el problema de jerarquía aquí hay distintos tipos de niveles de jerarquía primero la jerarquía de masa a la que me refiero es el hecho de que el electrón que nosotros lo vimos acá dentro de la descripción matemáticamente tenemos el electrón el muón y el tau porque las masas del electrón del muón y el tau son masas tan distintas en valores eso está relacionado en parte a la estructura que tienen por ejemplo los complementos de Yukawa pero dentro del modelo estándar no puede dar una respuesta porque el electrón tiene una masa de 0.5 kiloelectron volt el muón en torno a los 200 megaelectron volt y el tau 1.7 gigaelectron volt lo mismo va a pasar con los quarks los quarks tenemos quarks que tienen masa de los megaelectron volt hasta la masa del quark top que tiene una masa de 170 gigaelectron volt entonces si empezamos a ver cómo están distribuidas las masas tenemos masas muy ligeras como las de los neutrinos que son ridículamente pequeñas las masas de todos los leptones y los quarks que están distribuidas desde los electron volt de los kiloelectron volt hasta los gigaelectron volt y dentro del modelo estándar nos da una explicación de por qué esas masas tienen esa estructura sabemos que la masa el mecanismo responsable de generar esas masas es el mecanismo de Higgs el rompimiento espontáneo de la simetría pero no dice por qué no hay una explicación clara de por qué el electrón es tan ligero y el quark top es tan pesado ya que dentro de toda la descripción es básicamente uno podría pensar que es ajustar un parámetro pero muchas de las cosas que se ven en física de partícula vienen con algún mecanismo que naturalmente tiende a generar el valor observado ya entonces en este caso dentro del modelo estándar las masas simplemente son parámetros que se fijan a través del experimento pero no se pueden explicar de dónde viene o por qué viene esa pequeñez o por qué ese valor tan grande eso es lo que se conoce como la jerarquía de masa otro problema que ya es más fundamental dentro de la descripción del modelo estándar y en principio de la teoría cuántica de campo es el hecho de cómo incluir las interacciones de gravedad dentro del contexto de la física de partícula porque ya hemos visto que el modelo estándar se explica a cabalidad de manera muy bonita lo que son las tres fuerzas fundamentales que conocemos las interacciones fuertes las interacciones débiles y el electromagnetismo todas ellas vienen debido a simetrías locales como simetrías de gauge que interaccionan con los fermiones con escalares etcétera etcétera que hemos visto durante todo el curso pero el hecho de la presencia de la gravedad que está relacionada en parte con la teoría de la relatividad general de Einstein cómo compatibilizar ese tipo de descripción del universo donde el espacio de tiempo ahora es una cantidad dinámica a una teoría cuántica del campo de los objetos más pequeños donde básicamente es matemáticamente consistente cuando el universo es un universo plano o sea cuando el espacio de tiempo es un espacio de tiempo plano y básicamente no existen deformaciones debido a la presencia de las masas de los objetos entonces esa compatibilidad también es un problema o se considera como física maya el modelo estándar de tratar de lograr la interfase entre estos dos tipos de física otro problema que está también relacionado con gravedad o con la teoría de la relatividad o teorías cosmológicas es el hecho de la energía oscura que controla la expansión acelerada del universo qué tipo de energía qué tipo de si es que fuese una partícula sería una partícula bastante exótica ya que desde el punto de vista cuando uno estudia cosmología uno puede clasificar los tipos de contenido que tiene el universo dependiendo de lo que se llama una ecuación de estado por ejemplo las partículas que tienen masa o las partículas que conocemos el electrón los protones etcétera cuando están en una forma distribuida como si fuera un gas tienen se les llama que tienen una ecuación de estado tipo polvo en el sentido que tienen presión igual a cero básicamente las partículas se quedan ahí y no tienen no generan una interacción que hace de hacer una presión contra los movimientos simplemente se dejan llevar por decirlo así tenemos partículas cuando son muy ligeras como el electromagnetismo que generan una presión relacionada con un gas de radiación y en el caso de la energía oscura a pesar de que vemos que la materia genera presión cero el fotón o sea los campos de radiación van a generar una presión que es positiva la energía oscura o lo que está asociado lo que se conoce como la constante cosmológica tiene una ecuación de estado que nos dice que tiene presión negativa entonces eso se sale de toda la descripción de todas las partículas que conocemos generando un nuevo término que tiene una ecuación de estado completamente fuera de lo que podríamos esperar con partículas entonces la energía oscura tiene otro lado para estudiar hay algunas explicaciones basándose por ejemplo que la energía oscura está relacionada con una transición entre un vacío y otro vacío ¿se acuerdan? cuando teníamos el mecanismo de Higgs teníamos el vacío que estaba en el centro el estado que era un vacío inestable a un estado estable que era el valle del potencial entonces uno puede generar un efecto similar con campos similar al efecto que se espera de la energía oscura si es que estamos considerando que nosotros el universo está cayendo a través de este valle o sea estamos evolucionando desde un vacío a otro y al hecho de que estamos cambiando de vacío se está liberando energía y eso ayuda a que la expansión del espacio-tiempo la expansión del universo sea acelerada otro contexto que ya son más técnicos dentro del modelo estándar es la violación de CP dentro del sector de QCD eso que quiere decir básicamente cuando nosotros hemos escrito el lagrangiano para las interacciones fuertes bueno interacciones fuertes débiles todas las interacciones de gauge en principio uno puede escribir no sé si lo tengo en esta diapositiva por ejemplo uno aparte de escribir este término uno puede escribir otro término similar pero con una pequeña diferencia que es que es un término que utiliza el campo que se llama dual que es básicamente un término que va a tener un término de QCD o sea de una fase CP un término de CP que lo que va a generar va a generar otro tipo de efecto el punto es que formalmente ese término esa construcción que he estado agregando un cuarto GG más el un cuarto con este G tilde G son términos que no rompen ninguna simetría del sector de gauge o sea no rompen la simetría local entonces eso va a tener asociado lo que se llama el problema de la violación de CP en el sentido de por qué no vemos violación de CP en el sector de cuarto o es una violación demasiado pequeña y el hecho para explicarlo existe un mecanismo como introducir una nueva partícula que se encarga de consolidar y reducir este efecto de CP que se llama la acción que ayuda a limpiar este problema de que formalmente no hay una prohibición de por qué CP o ese parámetro o ese término extra es casi inexistente no hay una prohibición porque no son términos que rompan que estén prohibidos por la simetría de QCD simplemente debería estar ahí simplemente que uno podría ajustarlo a cero pero es una explicación mala de decir que es cero porque es cero y sin tener algún tipo de mecanismo que él nos diga de forma natural que ese término es inexistente en el sector de QCD existe lo que se llama la partícula tipo acción y en la acción tiene como como labor explicar por qué ese término es tan pequeñito entonces son distintos aspectos que tiene dentro de la misma formalidad del modelo estándar que nos permiten estudiar distintos tipos de física que son de frontera partiendo como base al modelo estándar entonces vamos a empezar a ver de manera muy rápida porque como ya les dije tenemos dos clases y simplemente me quiero centrar en dos aspectos bastante particulares uno las oscilaciones de neutrinos y por qué las oscilaciones de neutrinos no implican que los neutrinos tienen masa y por otro lado lo de física de la materia oscura entonces esta es la clase de hoy vamos a ver un poquito de las oscilaciones de neutrinos en la siguiente clase vamos a ver un poco de materia oscura siempre tomando en cuenta que hemos visto un curso de física partícula durante todo el semestre entonces en el caso de las oscilaciones de neutrinos tenemos que considerar una descripción muy grande sería cuando hablamos de las oscilaciones de neutrinos nos estamos refiriendo a las oscilaciones de sabor entre neutrinos o sea yo produzco en algún tengo una fuente de neutrinos que produce neutrinos tipo electrón y yo después mido ese neutrino en electrón y lo observo con un sabor distinto eso quiere decir que yo produje un neutrino electrón vuelvo a medir mi neutrino que yo esperaría que fuera neutrino electrón pero lo que observo es un neutrino buón o un neutrino tipo tau o también un neutrino electrón pero con distintas proporciones entonces ese es el efecto o ese es el fenómeno que se conoce como oscilaciones de neutrinos ahora por un lado nosotros ya habíamos visto cuando vimos la parte del modelo standard que si los neutrinos querían masa cero las mezclas de los neutrinos eran completamente iguales a la mezcla de los electrones cargados y por lo tanto cualquier tipo de fenómeno asociado a observaciones de sabor se cancelaba el electrón siempre estaba con un neutrino electrón y ese neutrino electrón se lo volvió a medir y va a darnos un electrón como respuesta entonces en ese sentido si los neutrinos no tienen masa las oscilaciones son existentes yo produzco un neutrino y observo el mismo neutrino que produce con el mismo sabor ahora ¿cómo entendemos esto en el contexto de mecánica cuántica? y aquí tienen que recordar los cursos de mecánica cuántica por un lado nosotros tenemos que si tenemos un estado cuántico ese estado cuántico va a evolucionar según la ecuación de Schrödinger la ecuación de Schrödinger si se acuerdan nos va a dar una información de cómo cambia nuestro estado cuántico función del tiempo y ese cambio de nuestro estado cuántico función del tiempo va a depender de su evolución mediante el Hamiltoniano esto es lo que uno hace a través del operador de evolución temporal que eso quiere decir que yo tengo un estado inicial y este estado inicial se transforma gracias a que el Hamiltoniano lo está haciendo evolucionar y nosotros podemos tener cómo es el estado después de un cierto tiempo tiempo y eso es lo básico que necesitamos para entender un poco las oscilaciones de neutrinos acordándonos que la ecuación de Schrödinger nos va a determinar cómo los estados evolucionan con en parte la evolución temporal y por otro lado cómo son las descripciones relacionadas a su momentum a su masa al potencial con el cual se está interactuando etcétera etcétera y por otro lado que si queremos partir de un estado inicial en tiempo cero podemos saber cuál va a ser su forma a través del operador de evolución temporal bien una de las cosas importantes y eso es uno de los grandes puntos que ustedes ven en los cursos de mecánica cuántica el hecho de que el Hamiltoniano per se al ser un operador no quiere decir que sea fácil de escribir entonces por lo general la mejor base para poder trabajar con el Hamiltoniano es en la base de los autoestados del Hamiltoniano si se acuerdan un autoestado Hamiltoniano significa que el operador Hamiltoniano actuando sobre un autoestado nos va a entregar la energía del sistema o la energía de ese estado multiplicado por el estado que es autoestado entonces de esa manera nosotros tenemos que cada vez que tengamos un autoestado si le aplicamos al Hamiltoniano nos va a entregar la energía si aplicásemos al Hamiltoniano a un estado cualquiera que no es autoestado lo que nos va a entregar va a ser una mezcolanza de objetos que no podríamos saber cuánto es la energía del sistema bien entonces ¿cuál es otra de las ventajas de los autoestados del Hamiltoniano? es que el operador de evolución temporal es mucho más sencillo de entender ya que al aplicar el operador de evolución temporal sobre nuestro autoestado todas las partes que eran Hamiltonianos ahora son los valores de la energía de cada uno de cada uno de su estado entonces básicamente es como el caso análogo cuando uno habla de esto es que cuando yo tengo una cuerda de una guitarra esa cuerda tiene distintos modos normales que son su autoestado de evolución y que básicamente si yo toco una cuerda y la cuerda está en el modo fundamental yo voy a poder seguir de manera tranquila su evolución temporal pero si tenemos hemos tocado la cuerda de tal manera que tenemos una superposición de distintos modos normales la evolución va a depender de cómo evolucionen cada uno de estos estados por separado entonces en ese sentido cuando vemos la evolución temporal de un autoestado de energía de un autoestado de energía es mucho más sencillo de entender lo que está pasando mientras que simplemente tenemos acá un estado cualquiera la evolución temporal vamos a tener que descomponerla en términos de los autoestados del Hamiltoniano para tener una descripción un poco más clara de lo que está pasando pero para poder describir un estado en forma de autoestados del Hamiltoniano vamos a tener que hacer una descomposición una combinación lineal de estos estados bien del punto de vista de los neutrinos y esa es como la base para entender a los neutrinos del punto de vista más crudo y con más relación con la mecánica cuántica pero después tenemos que pensar cómo se producen los neutrinos y qué procesos son los que o sea de qué tipo podemos esperar entonces una de las cosas que sí sabemos los neutrinos es que son partículas que están dentro de la descripción mediante interacciones electrodébiles en especial las interacciones tipo con los pozones doble B siempre nos van a generar un neutrino y un leptón cargado tipo electrón monotau de tal manera que si por ejemplo estamos estudiando un decaimiento radioactivo nosotros esperamos observar neutrinos electrones y positrones o neutrinos muónicos y muones neutrinos tau y neutrinos tau de tal manera que por un lado nosotros cada vez que producimos un neutrino solamente podemos producir un neutrino en esos tres sabores electrón muón y tau o sea la fuente no nos va a producir mezclas de neutrinos nos va a producir electrón muón o electrón tau o neutrino electrón de tal manera que por un lado tenemos una situación como el caso de esta ecuación de Schrödinger con un estado que es un estado raro y por otro lado tenemos los estados que son autoestados del hamiltoniano entonces simplemente para simplificar el asunto nosotros como ya les decía podemos utilizar vamos a asumir de que existe que el hamiltoniano que describe la evolución de los neutrinos tiene autoestados o sea tiene estados con energía definida y que un neutrino electrón lo podemos escribir como una combinación lineal de los neutrinos que son autoestados del hamiltoniano de tal manera por ejemplo que si alfa es electrón muón o tau yo voy a poder observar cuál es su combinación en términos de este objeto que se va a llamar una matriz de mezcla de neutrinos y ahí les puede sonar lo que vimos al principio con cuando estábamos introduciendo la matriz de mezcla entre los electrones cargados y necesitábamos una matriz de mezcla para los neutrinos esa matriz de mezcla para los neutrinos es la que empieza a aparecer aquí bien entonces en este caso nosotros tenemos este tipo de objeto que nos va a decir cuánto es la proporción o cómo descomponemos un neutrino electrón en términos de nuestro neutrino autoestado un neutrino huón en términos de neutrino autoestado etcétera etcétera de tal manera que ustedes ya lo pueden ver aquí como una forma más tensorial o lo pueden ver que nosotros tenemos primero un vector de los tres autoestados del sabor que tiene que ser igual a una combinación lineal a través de una matriz unitaria de tres autoestados del Hamiltoniano de neutrino muy bien con eso y acordándonos de mecánica cuántica nosotros sabemos que si le aplicamos el Hamiltoniano de evolución que nos va a decir cómo nuestro neutrino evoluciona aplicamos nuestro Hamiltoniano sobre un neutrino tipo electrón monotau ya que existe una correspondencia entre neutrinos de sabor y neutrinos de autoestados del Hamiltoniano nosotros ya sabemos que el Hamiltoniano actuando sobre un neutrino de sabor nos va a dar una combinación lineal de primero los elementos de mezcla entre sabor y autoestados del Hamiltoniano cada uno va a estar ponderado por la energía asociada a ese autoestado y también va a depender de los autoestados del Hamiltoniano si hacemos la evolución temporal que significa exponencial el Hamiltoniano por un factor menos i y por el tiempo vamos a generar el mismo fenómeno el autoestado de sabor en función del tiempo va a depender de un factor que va a ser proporcional o sea va a ser un exponencial que va a depender de la energía del autoestado del Hamiltoniano por los términos que están relacionados a la mezcla ¿eso qué quiere decir? si vemos este término que está acá o por lo menos si se acuerdan lo que significa e a la i e a la i teta o e a la i energía a tiempo entonces por ejemplo si yo tengo recuerden que e a la i teta significa que si yo tengo mi plano complejo la parte real de z la parte imaginaria de z ese teta está relacionado con el ángulo ¿ya? entonces ¿qué está pasando acá? cuando yo tengo mis tres neutrinos yo tengo que un autoestado o este objeto se va a estar moviendo a una velocidad dada por e a la i 1 por t mientras que yo voy a tener otra fase que se va a estar moviendo con una energía con una velocidad e2t y otro término con otra fase que va a estar e3t o sea el t es común a todos los tres tiempos pero las velocidades de cómo rotan estos objetos va a depender del valor asociado a la energía entonces eso quiere decir que cuando producimos un neutrino de un tipo vamos a tener estas tres flechas que se van a empezar a mover de manera no en grupo sino con velocidades relativas unas con respecto a las otras de tal manera que vamos a tener un fenómeno que nos va a entregar la información de lo que se llama oscilación de neutrinos van a empezar a oscilar los distintos estados entonces podemos escribir esto de nuevo solamente para hacerlo más sencillo porque estamos pensando después en observar a los neutrinos y eso significa que tenemos que proyectar nuestro estado cuántico sobre algún estado de sabor y eso va a significar que podemos escribir nuestra evolución de los estados de sabor en términos de los estados de sabor simplemente estamos retransformando transformando de manera inversa este estado nunca a una combinación lineal sobre alfa u alfa k bueno en este caso es beta en términos de beta entonces básicamente estamos haciendo la transformación inversa a este caso ¿para qué? porque como ya les decía nosotros en alguna parte producimos un neutrino tipo electrón este neutrino electrón va a evolucionar debido a que el tiempo pasa evoluciona y cuando queremos observarlo nosotros no lo podemos observar simplemente como un neutrino de otro estado de energía porque nosotros no tenemos la herramienta que nos permite separar a los tres autoestados de energía solamente la única forma que tenemos para medir un neutrino es si es un neutrino tipo electrón mubo o tau ese es nuestro instrumento de las interacciones de él eso va a significar como les decía que la única forma de entender a neutrino por ejemplo es que cuando interacciona con nuestro detector nos produce un electrón entonces podemos saber que ese neutrino interaccionó como un neutrino tipo electrón si llegó a nuestro detector y nos produjo un muon una partícula tipo muon va a significar que era un neutrino tipo muon y si llega como tipo tau o sea si nos produce un leptón tipo tau en el detector vamos a entender que era un neutrino tipo tau no tenemos otra forma no podemos separar los neutrinos los que se propagan solamente debemos medir el electrón muon tau el electrón muon entonces de esa manera lo que vamos a poder hacer es poder calcular simplemente aquí no hemos introducido nada de laranjero relativista ni nada estamos trabajando con Hamiltonianos de mecánica cuántica a la Schrödinger pero una de las cosas más importantes es que gracias a la mecánica cuántica podemos calcular lo que es la amplitud de transición o sea cuál es la transición la amplitud de que si yo produzco un neutrino tipo alfa observo un neutrino tipo beta y eso va a significar básicamente hacer el bracket neutrino beta contraído con el neutrino alfa en función del tiempo y aquí transcurre el tiempo entre la producción y la observación y ese término esa amplitud va a venir dada por estas tres cantidades o sea por estas dos cantidades primero las mezclas entre los sabores y los autoestados de masa y los autoestados de energía perdón y el valor asociado a los autoestados de energía de tal manera que esa amplitud ya nos está entregando una información que eventualmente podría ser observable recuerden que nosotros no podemos observar la amplitud directamente tenemos que observar lo que es la probabilidad y la probabilidad es el módulo cuadrado de la amplitud eso es lo que aprendimos en mecánica cuántica entonces si calculamos lo que es la amplitud módulo cuadrado o es decir la probabilidad de que yo produje un neutrino de un sabor neutrino electrón y observo a un neutrino tipo muon yo voy a poder calcularlo en parte sabiendo como les decía cuál es la matriz de mezcla entre los distintos sabores y también sabiendo cuál es la diferencia entre los valores de la energía de nuestras partículas o sea de nuestro autoestado de energía del hamiltoniano o sea si el neutrino tipo K y el neutrino tipo L o sea los que están acá cuando estamos sumando sobre K L son exactamente tienen exactamente la misma energía básicamente la probabilidad no depende del tiempo de que si esto fuera cero básicamente nosotros tenemos que esto vale uno siempre y la probabilidad viene dada por la combinación de esas matrices sumados sobre esos términos K y L si este valor es demasiado grande el efecto también se reduce no podemos sacar mucha información entonces aquí vamos a tener una información bastante interesante porque esta probabilidad de transición va a depender del tiempo va a depender de la diferencia de las energías y va a depender de la mezcla entre los distintos sabores y los autoestados del hamiltoniano ahora del punto de vista práctico porque yo digo autoestado del hamiltoniano y nunca digo otro tipo de autoestado si lo guardan un hamiltoniano básicamente tenemos la parte cinética más el potencial donde el potencial es sobre qué está interactuando una partícula libre su energía o sea su hamiltoniano es solamente cinética en el caso de Schrödinger esta cosa es básicamente P cuadrado partido por 2m no tiene términos de energía no hay un pozo potencial que lo esté afectando entonces cuando una partícula y por ejemplo en el caso relativista nos lo tenemos que se acuerdan del caso relativista tenemos que la energía era la raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado entonces si nos damos cuenta este término que está acá lo podríamos expandir y obtener términos que dependan de la masa más P cuadrado partido por 2m etc. que son los términos que vienen asociados con la energía relativista de estas partículas entonces en el caso específico de los neutrinos nosotros tenemos que esa diferencia de energías está directamente relacionado con la diferencia de las masas al cuadrado o sea básicamente uno de los grandes puntos importantes es que los autostados del Hamiltoniano corresponden con los autostados de masa de los neutrinos ya que en un caso los autostados de masa cuando hacemos esa base nosotros obtenemos un larangiano que es completamente diagonal o sea que podemos escribir si tenemos tres neutrinos podemos escribir tres larangianos libres lo mismo pasa con el Hamiltoniano cuando estamos en la base de autostados del Hamiltoniano libre es equivalente a la base de autostados de masa que vemos en el gracias a analizar el larangiano entonces para el caso de los neutrinos nosotros tenemos que la diferencia de las energías de los neutrinos de los tres autostados del Hamiltoniano son básicamente una diferencia entre las masas de los neutrinos al cuadrado partido por dos veces la energía común del neutrino ya que el neutrino cuando se produce a la fuente se produce con una cierta energía va a llevar un cierto momento mientras va viajando ese paquete de onda donde van a estar los distintos neutrinos o los autostados de masa evolucionando o evolucionando de manera distinta van a llevar una energía común pero esa oscilación esa probabilidad va a depender de la diferencia en principio de las masas al cuadrado y ese factor la diferencia de las masas al cuadrado es uno de los puntos importantes de por qué uno puede inferir a través de la observación de la oscilación de los neutrinos que los neutrinos son partículas que de hecho tienen masa ya que si los neutrinos tienen exactamente la misma masa no observaríamos una transición o sea observaríamos una probabilidad de transición como lo de los quarks pero el problema es que nosotros sabemos información de que dependiendo del tiempo y dependiendo de la energía esta probabilidad va a cambiar va a ser una probabilidad que podamos medirla en distintos puntos de nuestro espacio tiempo o sea de nuestro gráfico tiempo versus energía y poder sacar información con respecto a esa evolución pero más que medirlo en función del tiempo y la energía realmente los neutrinos cuando se producen viajan por el espacio entonces una forma más astuta de entender la oscilación de neutrinos es medir la distancia que existe o sea la probabilidad de transición entre un sabor y otro en función de la energía y de la distancia que existe entre la fuente de los neutrinos y el detector de neutrinos por lo general el detector está bueno todos los detectores de neutrinos que están están en la tierra básicamente dependiendo de donde quieran ver si quieren ver neutrinos más astrofísicos los observatorios de neutrinos tipo el observatorio Ice Cube que está en la Antártida si quieren ver observatorios de neutrinos más específicos para oscilaciones de neutrinos puede ser supercamiocante o hipercamiocante reno diabeia existen un montón de experimentos centrados en estudiar estas partículas por el hecho de que ya son pruebas de que el modelo estándar no está completo por el hecho de que las oscilaciones de neutrinos son cantidades son efectos que se observan muy bien entonces esta probabilidad que está acá nos da una información súper grande primero que nada dependiendo cuán lejana esté nuestra fuente y a qué energía se producen los neutrinos nosotros vamos a poder empezar a inferir cómo es la matriz de mezcla y cómo son las diferencias de masa entre estas partículas y aparte tenemos la información de qué tipo de neutrinos queremos medir producimos neutrinos tipo electrón por ejemplo el sol la mayoría o por ejemplo una planta nuclear produce en gran medida antineutrinos tipo electrón entonces si yo tengo un detector puedo ver cuántos antineutrinos electrón observo y si la cantidad de neutrinos que yo observo al inicio o sea que produzco a la fuente y los observados difieren significa que ha habido algún proceso de oscilación y si esa 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 probabilidad o esa cantidad de números de neutrinos antineutrinos que estoy observando cambia a medida que estoy más cerca o más lejos de la fuente también me sirve para entender esta estructura de estas matrices de mezcla bien entonces finalmente llegamos que para los neutrinos y el hecho que tengan masa vamos a tener una forma complementaria o distinta de observar la mezcla de estas partículas ya que las oscilaciones de neutrinos van a entregar una información mucho más fidedigna y que por ejemplo cuando lo veíamos en el sector de quarks solamente podíamos verlo a través de las interacciones bueno había un montón de observables pero eran básicamente con las interacciones débiles viendo distintos aspectos a nivel de física de aceleradores en este caso para los neutrinos podemos utilizar distintos tipos de aparatos ya sea física de aceleradores física de reactores nucleares el sol neutrinos producidos en la atmósfera por el choque de rayos cósmicos con la capa atmosférica etcétera 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 empiezan a complementarse un montón de distintos fenómenos que en los cuales están presentes los neutrinos y que podemos medirlos gracias a o podemos tener evidencia de esta oscilación gracias a que primero difieren de la cantidad que se producen con la cantidad observada y aparte que esa cantidad observada cambia dependiendo la distancia entre entonces la matriz de mezcla de neutrinos que es la que necesitamos la que necesitamos para ponerla acá en esta matriz PMNS la podemos observar vía la observación de neutrinos y el extra o lo importante que necesitamos que los neutrinos sean unas partículas sean partículas con masa para que esto se pueda observar entonces esta matriz de mezcla en principio se parametriza muy similar a la matriz CKM que vivo para el sector de cuartos con los distintos términos asociados a las mezclas a los ángulos de mezcla entre los distintos estados pero también existe un término extra asociado a lo que se llama las fases de mayorana esta fase de mayorana significa que los neutrinos en este caso tienen un punto extra que son el hecho que los neutrinos podrían ser ya sea fermiones de mayorana o quizás fermiones de Dirac si son fermiones de Dirac estos términos estas fases son idénticamente de serios si son fermiones de mayorana estos términos podrían ser distintos de cero o sea las fases que están ahí el alfa do uno etcétera entonces todo esto todo esto formalidad que hemos visto en realidad no solamente formalidad porque se observan se miden estos ángulos no son ángulos completamente arbitrarios entonces por ejemplo si uno quiere analizar la probabilidad de producir neutrinos electrónicos y observar neutrinos electrónicos podemos ver que el gráfico por ejemplo de observación de neutrinos para lo que se llama una baseline que sería como la distancia entre detector y fuente de 180 kilómetros podríamos saber cómo cambia o cómo es la probabilidad de observar estos neutrinos tipo electrónico produciendo neutrinos electrónicos en función de la energía de producción del neutrino donde por ejemplo dependiendo donde esté el detector está a 180 kilómetros pero el detector puede tener una resolución de energía entonces en principio ya sabemos que para este caso si estamos a 10 mega electrón vol deberíamos ver pocos neutrinos electrónicos pero deberían reaparecer un montón de neutrinos si es que estamos a 5 mega electrón vol y eso va a depender en parte o sea la forma de esta curva depende depende en principio de la diferencia de las masas al cuadrado y de los ángulos de mezcla que están asociados a la matriz electrónica en este caso específico es el caso de una mezcla de dos neutrinos a dos neutrinos o sea simplemente estamos considerando en este escenario la mezcla electrón-mugón por eso es un poco más simple y solo aparece un ángulo y no aparecen los tres ángulos de mezcla y solo aparece una delta m cuadrado porque solamente sería la diferencia de masa entre solo dos estados de neutrinos pero pueden ver que dependiendo de la energía podemos empezar a sacar un montón de información sobre estas oscilaciones y la mezcla electrónica y etc etc muy bien pero no solamente hay un experimento hay un montón de experimentos y cada experimento pensado para ir cubriendo distintos aspectos sobre la oscilación de neutrinos por ejemplo vamos a tener experimentos que se llaman de tipo de reactor que son básicamente observatorios de neutrinos que están cerca de reactores nucleares de tal manera de ir observando distintas cantidades por ejemplo este es un reactor short baseline que significa que son detectores de neutrinos que están pegados al reactor nuclear de tal manera de poder medir la mayor cantidad de neutrinos a la fuente entonces por ejemplo esto está separado del reactor nuclear solo 10 metros la energía de los neutrinos que salen de ese reactor está en torno a un mega electronvol y más o menos aquí se ve la sensitividad en cuanto al parámetro delta M2 del delta M2 aparte de observatorios que estén asociados con reactores vamos a poder tener medidas asociadas a aceleradores de partículas a reactores que estén lejos aquí ya estamos poniendo nuestro detector de neutrinos a un kilómetro con respecto al reactor nuclear lo mismo con los aceleradores tenemos neutrinos atmosféricos que son los neutrinos producidos por los rayos cómicos con la atmósfera reactores que estén con distancias muy grandes tenemos el sol el sol es una gran fuente de neutrinos aparte de la cantidad de luz que nos produce todo el tiempo también hay un flujo no despreciable de neutrinos que son básicamente neutrinos producidos más en la parte central del sol que nos llegan de manera constante similar a los fotones solamente que los fotones son solamente partículas que se producen en la fotoesfera que es la parte exterior del sol los neutrinos son realmente producidos en la parte interior y de hecho observando los neutrinos del sol uno puede entender cómo funciona el sol de una mejor manera que simplemente observándolos con los fotones bien entonces ¿qué más podemos sacar de esto? de la oscilación de los neutrinos primero que nada los tipos de experimentos y cómo contribuyen a cada sector de la oscilación o sea tenemos tres ángulos de mezcla las distintas fases las diferencias de masa entre los distintos neutrinos entonces aquí tenemos distintos experimentos por ejemplo experimentos tipo que vengan de la contribución del sol de la producción de neutrinos desde el sol y se observan en la tierra van a contribuir a por ejemplo a determinar el parámetro delta delta cuadrado 2 1 o sea que es la masa asociada al neutrino 2 con la masa del neutrino 1 etcétera etcétera para los experimentos tipo atmosférico de reactores y de long baseline que son estos que están acá los LBL vamos a poder determinar el valor absoluto entre la diferencia de esas masas los distintos tipos de mezcla los ángulos de mezcla van a depender si son neutrinos del tipo sol si son atmosféricos o si son neutrinos de reactor la fase CP que no la nombré mucho pero está acá en el ángulo 1 3 se puede determinar con experimentos de ya sea atmosféricos o de distancias muy largas entre fuente y observatorio y experimento y también el orden de las masas podría ser que los neutrinos estén desordenados en masa eso es un punto que puede quedar para más adelante pero no voy a ahondar mucho en esa parte bien entonces uno de los puntos más grandes es que estamos en la parte donde es física de frontera o sea actualmente se observa la oscilación de neutrinos y se han mejorado mucho las medidas para entender o sea para observar los distintos parámetros que participan en la oscilación de neutrinos ya sea las diferencias de masa al cuadrado los ángulos de mezcla pero también por el lado teórico para tratar de explicar por qué los neutrinos adquieren masa entonces en este caso simplemente para mostrarles la capacidad de determinación de los distintos parámetros podemos ver primero que nada que dependiendo del parámetro podemos ver que la diferencia de las masas al cuadrado es básicamente 10 a la menos 5 electron volt al cuadrado entre el neutrino 2 y el neutrino 1 entre el neutrino 3 y el neutrino 1 es 10 a la menos 3 electron volt al cuadrado etcétera etcétera y como podemos ver tenemos un valor principal que es el de mejor ajuste el best fit y también tenemos incertezas debido a que hay errores sistemáticos o debido a la resolución o la baja estadística al medir los neutrinos pero se van mejorando con el tiempo que es lo importante acá que entre también por ejemplo aquí ya tienen las curvas de chi cuadrado o sea cuando uno realiza un ajuste sobre datos experimentales es necesario aparte de aprender mucha estadística y entender cómo se ajustan datos es importante también controlar lo que son los errores sistemáticos y de determinación de los parámetros entonces aquí también para entender un poco la física de neutrino se necesita saber un poco de estadística y entender cómo funcionan las pruebas estadísticas y la reducción de errores entonces y creo que con esto claro porque sería la última diapositiva con esto queda así como un baño muy rápido de por qué las oscilaciones de neutrinos son tan importantes para determinar primero de manera inequívoca decir que los neutrinos son partículas masivas pero aquí hasta ahora no hemos visto los mecanismos de cómo generarle más a los neutrinos próxima clase vamos a ver si podemos hacer una pequeña introducción sobre eso sobre un mecanismo lo más simple el mecanismo de SISO pero de seguro de la próxima clase vamos a ver la parte de materia oscura que es una parte también bastante entretenida para entender lo que es física más allá del modelo estándar por lo menos a este nivel que hemos visto un poco dentro de las distintas descripciones del curso muy bien si hay dudas o preguntas me las pueden hacer sin ningún problema y bueno yo voy a parar la grabación por si hay dudas pronto que no 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 no